Una leyenda que ha cautivado la imaginación de personas alrededor del mundo y por generaciones hasta convertirse en parte de la cultura popular mundial al punto que recientemente ganó su primer Oscar pero que oscuros secretos podría esconder la leyenda de Godzilla Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta al Geek, les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de The Man in the Suit Esta es una serie de horror análogo que está disponible en Youtube en el canal de la persona conocida como Unknowingly que nos narran un poco de que oscuro secreto podría esconderse dentro de la filmación de las películas originales de Godzilla Durante los años se ha perdido un poco de lo que es la esencia de Godzilla En varias versiones lo colocan como una especie de protector místico Tiene constantes batallas contra otros monstruos gigantes e incluso batallas contra extraterrestres Godzilla es una analogía de la destrucción de la naturaleza El poder atómico convertido en una entidad que viene a vengarse Es un concepto bien fascinante Lo que hace Unknowingly es que toma varios detalles y los vuelve en su propia narrativa Según The Man in the Suit, durante la filmación de Godzilla, el actor que interpretó a Godzilla o que se colocaba el traje de Godzilla era un actor tan pero tan metódico para este papel al punto que no se quitaba el traje Según leyendas, el actor Haruo Nakajima fue quien interpretó a Godzilla tan metódico que tenía el comportamiento de animales sofocado dentro de este complicado traje en el que se le tenía que dar agua a través de un pequeño tubo Pero lo que narra The Man in the Suit es que ¿Qué tal si no fue así? ¿Qué tal si un actor desconocido pasó tanto tiempo siendo Godzilla que el traje y el personaje lo absorbieron a tal punto que su cuerpo se fusionó? Su piel y sus huesos se fusionaron con el traje al punto de que ya no se estaba comportando como un ser humano Esta es la narrativa de estos videos Bastante fundamento en cosas que ocurrieron o que podrían haber ocurrido durante la filmación de las películas originales de Godzilla La extraña cadena de eventos en el mundo real que llevaron a la filmación de la primera película de King Kong contra Godzilla Según The Man in the Suit, el actor en el traje estaba tan enojado con la coproducción entre Japón y Norteamérica que él prácticamente estuvo atacando a los productores por haber permitido eso Tienen que tomar en cuenta que Godzilla es una analogía de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki que fue lanzada por Norteamericanos Me encanta como va acomodando las cosas de manera que puede crearte sustos o puede crearte una serie de pensamientos Obviamente esto me dio una oportunidad para buscar la película original de Godzilla y es totalmente diferente a todo lo que hemos visto Solamente Shin Godzilla y Godzilla Minus One se acercan a lo que es la esencia Como menciona Godzilla es esta criatura que nace de la destrucción que nosotros hemos causado Pero lo que me da la atención es que Godzilla, más que nada la película original tiene todos estos momentos en los que presentan personajes y cultura de Japón Algo que usualmente queda a segundo plano dentro de todas estas narrativas de fantasía y ciencia ficción que terminan agobiando las películas de Godzilla Trata a Godzilla como lo que es, una amenaza a nivel Omega Algo que realmente nos pondría a prueba como humanos Los efectos especiales, sí, tal vez para la época uno dirá que es un efecto especial a Power Rangers Vestir a un hombre en un traje de monstruo, en una maqueta de una ciudad Pero Power Rangers todavía se produce y Power Rangers todavía utiliza esos efectos especiales de vez en cuando Y es curioso como mientras Godzilla era un hombre en un traje Estados Unidos estaba experimentando con lo que sería stop motion Totalmente recomendable Tanto Godzilla, la película original de 1954 y The Man in the Suit Son 11 episodios que están disponibles en YouTube El canal se llama Unknowingly En el que no solo hay que analizar los videos Sino que también hay que analizar los mensajes escondidos en cada cosa Según los reportes Unknowingly Ha estado desarrollando toda esta serie de videos desde su celular Gracias por comentar este video de La Ruta del Grip Nos vemos en la próxima Dale like y subscribe